Y como era necesario aclarar estos puntos, indicar de que el hermano ministro sí va a asistir en una próxima reunión que concertaremos con fecha para poder establecer y dar continuidad a la conversación y discusión que a veces se puede poner tensa, pero es natural. Ahora se entiende, hermanos y hermanas. Sin más que decir, estimados hermanos y hermanas, ayúdenme a decir que viva Yapacaní, que viva el gobierno nacional, que viva el presidente Luis Arce, que viva nuestras organizaciones sociales. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Las palabras del hermano viceministro de gestión del sistema sanitario, el doctor Álvaro Terrazas Peláez. Ahora sí, procederemos a la entrega, uno a uno, de los ítems que hoy día llegan para el hermano pueblo de Yapacaní. Queremos invitar, por favor, a nuestro hermano viceministro de salud, por favor, a nuestro hermano alcalde. Y nos vamos a poner a la cabeza de esta mesa, a la parte de adelante, porque vamos a hacer la entrega, uno a uno, de estos ítems ministeriales. Queremos invitar la presencia, primero, del médico nefrólogo para el hospital de Yapacaní, Ángelo Ivanoe Amaya Ajuacho. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a él, quien va a ser la primera persona que va a recibir este ítem en Yapacaní. Vamos a continuar. Queremos invitar al siguiente médico anestesiólogo para el hospital de Yapacaní, Yoni Richard Calizaya Quispe. Un fuerte aplauso, por favor. Así estamos fortaleciendo la salud de los bolivianos hoy día en Yapacaní. Entrega de mano propia, el hermano viceministro, doctor Álvaro Terrazas Peláez. Acompaña a nuestro hermano alcalde, el hermano Juan Carlos Valles Mamani. Vamos a continuar. Invitamos al médico ginecólogo para el hospital de Yapacaní, Juan Carlos Cazón Mico. ¡Un fuerte aplauso, por favor! También importante, el trabajo del ginecólogo para este hospital de Yapacaní. Vamos a ver la foto con los hermanos autoridades que están presentes hoy y lo celebramos con un fuerte aplauso. Invitamos al médico dermatólogo para el hospital, el hermano Fiesbel Valderrama Torrico. ¡Un fuerte aplauso para él! Estamos entregando ítems para fortalecer así el hospital de segundo nivel de esta hermosa tierra, valeroso y empujante como es Yapacaní. Y lo celebramos con un fuerte aplauso, por favor. Invitamos al cirujano dentista, al hermano Ronald Omar Gutiérrez Dávalos. Ronald Omar Gutiérrez Dávalos, cirujano dentista para el hospital de Yapacaní, que también es importante el trabajo de él, porque sin duda alguna va a cumplir órdenes expresas del director que está ya con nosotros, también acá. Importante, porque así estamos fortaleciendo la salud de todos los hermanos, acá en especial de los hermanos de Yapacaní. Hoy se entrega un grupo de ítems y también hay un compromiso expreso de seguir fortaleciendo, no solamente al hermano pueblo de Yapacaní, sino también a los diferentes municipios que están con nosotros, también importante. Va a recibir el hermano propio del hermano viceministro y lo vamos a celebrar con un fuerte aplauso, por favor. Queremos invitar a la licenciada en enfermería, la licenciada Emilia Mamani Uyunque, por favor. La licenciada en enfermería, licenciada en enfermería, así seguir fortaleciendo con la salud del pueblo de Yapacaní, también para los hermanos de municipios cercanos. Y lo vamos a celebrar con un fuerte aplauso, por favor. Invitamos a la licenciada en enfermería para el hospital de Yapacaní, Marcia Mamani Mayón, también que va a recibir su ítem de mano propia de las autoridades presentes. Se vino con barra, así lo vamos a celebrar con un fuerte aplauso, por favor. Recibe de mano propia del hermano viceministro y también del hermano alcalde su ítem. Vamos a invitar a licenciado en enfermería para el hospital de Yapacaní, Rigoberto Alba Fuentes, también que va a recibir su ítem para así seguir trabajando por el bien de este pueblo valeroso y empujante como es Yapacaní. Importante el trabajo que van a llevar estos mandiles blancos por el bien de Yapacaní. Lo vamos a celebrar, por supuesto, con un fuerte aplauso. Auxiliar en enfermería, Melvi Contreras Orellana. También para seguir fortaleciendo este ejército de batas blancas que tiene ahora Yapacaní, también fortaleciendo así la salud, no solamente de Yapacaní, sino también de municipios cercanos. Recibe de mano propia en representación del Ministerio de Salud y Deportes el hermano viceministro Álvaro Terrazas Peláez. Farmacéutico para el hospital de Yapacaní, Yanet Rojas Cocío. También contamos con un profesional farmacéutico acá en el hospital de Yapacaní, como es Yanet Rojas Cocío. Y lo vamos a celebrar como es debido con un fuerte aplauso, por favor. Invitamos al médico pediatra, Sonia Griselda Lima Gutiérrez. Vamos a fortalecer la salud de los niños también aquí en Yapacaní, con la presencia de nuestro médico pediatra, Sonia Griselda Lima Gutiérrez. Uno a uno, se van entregando y fortaleciendo la salud en Yapacaní y también en todo el estado plurinacional de Bolivia. Invitamos al médico ginecólogo para el hospital de Yapacaní, Edgar Campero Menasco. Vamos a celebrarlo con un fuerte aplauso. Invitamos al cirujano dentista para el hospital de Yapacaní, Hugo Sarabia Delgadillo. Para seguir sonriendo, tomá fuerza acá en Yapacaní. Nuestro hermano cirujano dentista que ya está recibiendo de mano propia del hermano viceministro su ítem. Y también acompaña el hermano alcalde, nuestro hermano Juan Carlos Bayos Mamani. Y vamos a celebrarlo con un fuerte aplauso. farmacéutico para el hospital de Yapacaní, Primo Mamani Rodríguez. Nuestro hermano Primo está recibiendo también de mano propia por mandato expreso del hermano presidente Luis Sarce para seguir fortaleciendo la salud del pueblo de Yapacaní. Y apacaní, para él, un fuerte aplauso, por favor. Posamos también por la fotografía. Nuestro hermano, nuestro hermano Primo, y vamos a invitar para el laboratorio clínico, para el hospital Yapacaní, Mardoqueo Mamani Pucchi, también. Para el trabajo de laboratorio clínico, nuestro hermano Mardoqueo, que está recibiendo su ítem de mano del hermano viceministro Álvaro Terrazas Peláez. A continuación, invitamos a la auxiliar en enfermería para el hospital de Yapacaní, Marina Ricaldes Valles, también, quien va a recibir de mano propia, en representación del hermano ministro de Salud y Deportes, doctor Jason Auzo Pinto, nuestro hermano viceministro de gestión del sistema sanitario, el doctor Álvaro Terrazas Peláez. Y aquí lo vamos a celebrar, como es debido, con un fuerte aplauso. Y queremos invitar a la auxiliar en enfermería para el hospital de Yapacaní, Sonia Molina Mercado, también, recibe su ítem. Finalmente, los ítem, contratos, son importantes, porque llegamos a casa y decirle a la familia, tenemos ítem, familia, y vamos a celebrarlo en conjunto. Hoy hay fiesta en Yapacaní, porque se entregan ítems de parte del Ministerio de Salud y Deportes. Muchas gracias, y queremos ahora sí, a nuestros autoridades de la mesa, nos vamos a poner de pie, vamos a acompañar al viceministro y también a nuestro alcalde, para la fotografía oficial. Y también queremos invitar a nuestros médicos y profesionales que han recibido sus ítems, también, véngase, porque vamos a lograr la fotografía oficial de este evento importante, que ha significado la entrega de ítems ministeriales por mandato expreso del hermano presidente Luis Arce Catacora, para así seguir fortaleciendo la salud en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, y también de municipios cercanos. Queremos dar la bienvenida, queremos agradecer a Dios por este día especial, por esta bendicióncita también que ha caído, que ha caído la lluviecita aquí en nuestra región de Yapacaní, y hoy Yapacaní va a recibir los ítems que por bastante tiempo ha sido relegada en el tema de salud. Nuestro municipio de Yapacaní, en el tema de ítems, el gobierno municipal tiene bastante cobertura, un 80% con contratos municipales y un 20% con contratos tanto de nivel nacional y departamental. En este entendido, voy a pedir fuertes aplausos para dar la bienvenida a nuestro hermano viceministro, que hoy va a ser la entrega seguramente a las necesidades de Yapacaní. Gracias. Agradecer en primer lugar, hermanos, a Dios por esta oportunidad. Sabemos que es un comienzo, que se está haciendo esta entrega de 21 ítems. Es un compromiso hace una semana atrás, comprometida, y hoy ya está cumpliendo este compromiso, hermano viceministro. Muchas gracias, pero eso no es el final. Creo que hay un compromiso aún más todavía, que tenemos que llegar seguramente, estaremos haciendo siguientes compromisos para los restantes, lo que falta. Entonces, hermano, eso es decir, sabemos que hermano, que la afiación de Yapacaní siempre está al lado de su pueblo y está con su pueblo para resolver, hermano, todas las necesidades que necesita nuestro municipio de Yapacaní. Dicho esto, hermano, le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, hermanos, de nuestro municipio, hermanos de salud, un salud grande a los de salud, los que están recibiendo su ítems también. Adelante. Muchas gracias. Venciéndonos. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la Federación Interculturales, Dionisio Guzmán. Hemos empezado a construir este hospital, que hemos empezado incluso con trabajos comunitarios, cuando estaba el hermano Campero como el primer alcalde del MAS, que se empieza a hacer este hospital. Yo tenía ahí 16, 17 años, que por sindicato, por barrio, veníamos y trabajamos para que este hospital comunitario sea consolidado hoy en día. Y nos sentimos orgullosos porque es parte de nuestro patrimonio, de cada uno de los yapacanenses. Y de ahí a este tiempo, la inversión del municipio siempre ha sido entre un 70% y un 80% que hemos invertido en el área de salud. Haciendo un antecedente, no estamos, tal vez, recibiendo nuevos ítenes, ¿no? Estamos recibiendo una compensación de una deuda histórica que tenemos. Casi son 10 años, hermanos. 10 años que no hemos tenido ítenes, hermanos. Esa es la realidad de Iapacaní. Hermano viceministro, una vez que hemos asumido, nosotros tenemos una tarea fundamental de trabajar con nuestras organizaciones sociales. Y somos muy respetuosos de esa planificación que hemos asumido en campaña. Y nos hemos puesto una meta que en este periodo de gobierno que nos toca asumir a nosotros tanto como legislativo, ejecutivo y de la mano con nuestras organizaciones sociales, tenemos que lograr 100 ítenes. Ese es el objetivo que nos hemos planteado en este periodo de gobierno. Esta es una parte, de verdad, es muy histórico, como ningún año, tal vez estamos logrando estas reposiciones de esta deuda histórica que ha pasado a Iapacaní, que nos las hemos aguantado, como decimos, ¿no? Porque en nuestras narices llegaban ítenes. Se iban por aquí, por allá, a los municipios que el gobierno departamental quería dar. Y Iapacaní, calladitos, calladitos, ¿no? Pero, de verdad, nos sentimos muy alegres porque nuestro gobierno nacional realmente está haciendo un cambio rotundo en el área de salud. Las inversiones ahora son directas y creo que esa es la manera de trabajar. Somos un gobierno del pueblo y tenemos que trabajar para el pueblo, ¿no? Creo que esa va a ser la lógica más clara ahora de nuestro gobierno nacional y saludamos esa decisión que ahora no se negocien los ítenes, sino que llegue directamente y se, pues, se coordine con las organizaciones sociales para que realmente sea el que tenga que ser beneficiado. Dicho esto, hermano viceministro, esa es una parte de lo que son compromisos que hemos asumido de una reunión interinstitucional. De verdad, nosotros queremos agradecer nuevamente. Voy a hacer la entrega. También me han pedido mis hermanos dirigentes y también habíamos quedado, ¿no? En un compromiso, en una primera reunión donde hemos dicho que nuestros nuevos médicos son revolucionarios, son de este proceso de cambio y así tienen que demostrar su trabajo. Tiene que haber ese compromiso y hoy ha pedido, hace rato vamos a una reunión. Estoy haciendo la entrega, hermanos, delante de ustedes, de todos aquellos hermanos que se han beneficiado con estos ítenes ministeriales, ¿no? No son institucionalizados, son ministeriales. Aquí delante de ustedes le hago la entrega de ese compromiso de trabajo porque también nuestros médicos se han comprometido a brindar mejor calidez de trabajo, mejor empeño en cada uno de su fuente laboral por el bien de la población, por el bien de la ciudadanía. Hago la entrega y muchas gracias, hermano viceministro, por esta entrega de estos 25 ítenes que estamos consolidando. ¡Que viva Iapacaní! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro gobierno nacional! ¡Que viva! ¡Y que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Las palabras del alcalde del municipio de Iapacaní, Juan Carlos Valles Mamani. Y es increíble, Iapacaní está entre dos departamentos como es Santa Cruz y Cochabamba. Por eso esta tierra es pluricultural, plurinacional. ¡Esas comillas! ¡Esas comillas! ¡Esas comillas! En el pueblo de Gallagua conocía una chorita. Alta lluvia y bien barata, ¡ay, qué puso su espadonita! Alta lluvia y bien barata, ¡ay, qué puso su espadonita! ¡Ay, ya su dueña de un dicho! ¡Puño para mí a la chorita! ¡Quién es dueño y no me importa! Esa carne es para mí, viene el dueño y no me importa, esa carne es para mí. Me han dicho, me han dicho, eso a nadie no le importa. Me han dicho, me han dicho, eso a nadie no le importa. Me han dicho, me han dicho, eso a nadie no le importa. Me han dicho, me han dicho, eso a nadie no le importa. Me han dicho, eso a nadie no le importa Me han dicho, eso a nadie no le importa Me han dicho, eso a nadie no le importa Me han dicho, eso a nadie no le importa Esa carne es para mí Tiene orgullo y no le importa Esa carne es para mí Me han dicho, eso a nadie no le importa Me han dicho, eso a nadie no le importa Esa carne es para mí Me han dicho, eso a nadie no le importa Tendrán buenos resultados Una guagua para ella y otra guagua para mí Una guagua para ella y otra guagua para mí Me han dicho, eso a nadie no le importa Me han dicho, eso a nadie no le importa Me han dicho, eso a nadie no le importa